Y hola Loles, ¿qué tal amigos? Bueno, hoy les vamos a traer un tutorial de cómo hacer burbujas caseras. Bueno, vamos a necesitar de este jabón que es líquido, como por ejemplo, es para lavar trastes y de este que es como tipo Ariel, base, no sé. No estamos mostrando la marca porque... De esas marcas, que no se ve, ahí está, se ve. De esas marcas que es en polvo. También, pues nada más para aduminar un poquito, flores, agua, por supuesto, y... Un recipiente como este... De burbujas, y la tapa, y la tapa para... La tapa que está aquí adentro, que no la puedo sacar nunca. Que se saca así, como que las uñas así, y listo, y ya. Bueno, vamos a empezar con el tutorial. Tenemos primero que echarle jabón líquido. Ya casi se acabó. Como una cuarta parte del... De la quinta parte, la sexta parte. Y le echamos tantita agua. Ok. Ya está, ya está medio lleno. Y... Pizquitas muy pequeñas de Ariel. ¿Cómo van a agarrar tantito? Sí. Y ya ven como... Como si estuviera disolviendo. Sí. Ahora, otro poquito a medio de agua. Y... La tapa. Y se agita, y se agita, y se agita. Para que no... Y no se enjuaga más las manos, pues para que no nos quede jabón. Sí, toda esa porquería, ya saben. Bueno, una vez hecho eso, pues ya. Bueno, lo destapamos, quedará, y bueno. Ahora supe la burbujas para que quede... Bueno, vamos a ver si funcionó, si no, pues ahí, verán. Le echan un poquito más de esto, del otro, de aquello. Para darle... Ustedes míranle, nosotros solo... ¿Ya vieron? Ahí cayeron, ahí están. No se ponchan tan fácil porque, vean, el jabón es como muy resistente. Sí. Y no se ponchan tan fácil. Y por eso es bueno comprar adacción para los trastes. Y recorres tantita y... Soplas, y pues bueno, hasta no sabía por qué. Bueno, y espero que les haya gustado el video, y aquí está el tutorial. Adiós. Una burbuja.